Viudas amigos, años viejos, calle 8, Macas, Ecuador, bienvenidos a un nuevo video, video de fin de año 2019 Bueno estamos eligiendo el chanchito, ya hemos elegido uno, hemos elegido uno de los pequeños Los bolos tampoco sopan tantos, estamos buscando legumbres para hacer la ensaladita Un poco, debe ser unas 3 libras o 4, 3 Amigos, bienvenidos a un nuevo video, el ultimo video del año, estamos haciendo una pequeña reunión Osea, verdad amigos, no quería solo grabar lo que son la parte del fin de año de las fiestas Sino quería también hacer una pequeña reunión antes de finalizar el año con los bolos ¿Está pesado? Así que el día de hoy, también está aquí la victoria, vean ¿Verdad Vicky? Esta es la verdad Ay, yo hasta mi gorra azul Bueno pues al trato va a venir la Valentina que falta por venir porque ella estuvo trabajando ayer Entonces está un poco cansada, dejamos que descanse Obviamente de aquí empieza el video del fin de año, espero que les guste y nada, vamos a seguir con la pachanga Bueno vamos a que vean los bolos Está el Ander, presumiendo de cuerpo La desnutrición, la anemia Guerriera Chuchaki como siempre, amigo Dice que de tanta verga que no podemos armar la carpa, ahí mismo se levanta el chancho Se fue al hospital con la man, creo que está embarazada Jason el preñador Ya llegó el preñador de macas El preñador va a esconder luego a las ñañas pensando que de verdad soy así Listo, hecho la carpa Yo pensé que estaba haciendo una casa para adoptarle a Tony Wash Bien, vamos a comer algo, alimentarnos bien Porque el día de hoy va a ser un día cansado Tener en cuenta es fin de año, o sea Un día que empieza aquí en Ecuador, al menos empieza desde las 11 Con las viudas y termina A las 4 de la mañana, legalmente Hola, ¿cómo estás? ¿cuántas cámaras? Estás tocando la mercancía Es para vos Estamos planeando la estrategia De cómo van a ser las viudas Y promocionarme, peligro, candente Deja al papi Si yo te hago lo que tú quieras Soy tu juguete sexy Como pueden ver, la gente sí colabora No todos, pero sí la mayoría Siénteme, siénteme Gorda, ¿tú qué opinas sobre la televisión ecuatoriana que tenemos aquí? ¿Te gusta o tú? Sí, me gusta, me parece divertido ¿En Venezuela hay algo parecido a esto? No Como no lo hay Somos únicos y originales Bueno, creo que la recolecta va a... ¿Cuántos días? Sí, sí están ganando la gente Están ganando croaking Más que el año pasado Sí, sí, sí Yo creo que esto Esa mujer es mala Segundo Ya fue a mía Pero le gusta eso Como a rato ¿Qué? 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 La bala ¿Qué? ¿Qué? La bala ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. ¡Vale! ¡Vale! Se echó al sauna Es un trabajo duro Mira, mira, ve como son Me dice que colabore con cualquier monedita Ojalá no quede pobre Ahora es un esquinito por favor Es un esquinito Es un esquinito Baile, baile Baile, baile ¡Aquí está! ¡No, no, no! y si se pone de fraga es porque quiere po ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz año para todos! Feliz año, feliz año para todos. ¡Feliz año! Tienen bien controladita para que nada maldades. ¡Feliz año! Estos años sí se han... Sí se han trabajado lo de las otras decoraciones. Yo creo que sí. Está bien bonita. ¿Mejor que Venezuela? No. Jamás. Jamás.com .com De igual manera. No me lo sé, pero me duele madres. Claro, ya yo aquí. El suegrito. Choque, choque, choque. Give me five. La mano, la mano, la mano, eh. ¡Muchas gracias! A mi familia también, saludos por allá. Les queremos de parte de nosotros. La familia Padilla. Sí. De verdad, de todo corazón. Espero que salga bien y que... un feliz año para ustedes. ¡Feliz año! 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 Si se dejó. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ahora vamos a pasar hoy en el queajuado. San ondo Por un año delgados, por un año delgados y por fin. Venga a comer yuca, men. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video, de verdad. Muchas gracias por estar conmigo. Esperemos que este año sea mejor que el anterior. Obviamente que el 2019. Y nada amigos, suscríbanse. Gracias por el apoyo. Y nada, nos vemos en la próxima amigos. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Feliz año por cierto! ¡Bye!